Son ineficientes los gobiernos locales. Entonces, lo que pasó en Santiago, por ejemplo, es que aparentemente el gobierno se interesó mucho en ganar las elecciones en Santiago y puso una gran cantidad de dinero, de obras del Estado en la ciudad de Santiago, góndolas y todo eso, para opacar la labor del alcalde que a su vez es candidato a presidencial. Pero, mientras no haya autonomía en los ingresos de las alcaldías, no tiene sentido que las elecciones sean separadas. Hay que unificarlas. Hay que unificarlas, pienso yo. Bernardo Vega expresó que a su juicio los ayuntamientos no tienen tanta incidencia en los pueblos porque la mayoría de los problemas los resuelve el gobierno central. Destacó, además, que los cabildos mayoritariamente no han estado resolviendo el problema básico de la recogida de la basura en sus pueblos, lo que aleja el interés del electorado.